Ese segmento es presentado por el Instituto de Cultura de Baja California. Mexicali, viernes 28 de marzo, concierto de Jazz Funk a Seed Jam con el Grupo Paisadelic de Tijuana, Baja California. En el foro experimental del SEART, 20 horas, admisión, 50 pesos. Ese segmento fue presentado por el Instituto de Cultura de Baja California.